Música Los Ortsailes estamos convencidos de que es una obligación aprovechar el nuevo tiempo político que vive el país para avanzar hacia una revolución democrática. Necesitamos un cambio político y social de 180 grados y ese cambio solo puede ser protagonizado por la sociedad vasca en primera persona. Para todos nosotros y nosotras construir un escenario democrático para Euskal Herria es una labor prioritaria, un escenario basado en el reconocimiento de nuestro pueblo como sujeto político y su derecho a decidir. Estamos hablando, por lo tanto, de derechos fundamentales, teniendo muy presente que ese es el suelo democrático básico en el camino hacia la construcción de un Estado libre en Europa. Y tenemos que decir que el concepto de revolución democrática va mucho más allá de todo eso. Como cada vez está quedando más claro en los últimos tiempos, las llamadas democracias no son sino dictaduras políticas y económicas camufladas. Las herramientas del poder no están en manos de la gente. El capitalismo neoliberal está robando la democracia a los pueblos y ciudadanos. Hoy la democracia está secuestrada por lo que se conoce como mercados, por élites económicas y sucursales institucionales convertidas en mercenarios financieros. Las élites políticas se han convertido en diques de contención para anular la movilización social y tratar de neutralizar las alternativas políticas y económicas que nos lleven a un verdadero cambio político y social. Y hay que hacer frente a todo esto. Hay que vertebrar en Euskal Herria a la sociedad y las instituciones construyendo un modelo propio que garantice el protagonismo y la participación de la ciudadanía. La sociedad vasca tiene que tener el poder real. SORTUNACE, por lo tanto, para hacer soplar nuevos vientos. Como alternativa, con vocación de motor para un cambio político y social en profundidad. Como medio para poner en marcha esa revolución democrática que Euskal Herria y su ciudadanía necesitan. Porque solo, solo aspiramos a ser una mera herramienta para la libertad de este país. Y además, queremos realizar ese camino de la mano de la ciudadanía vasca, impulsando la acumulación de fuerzas, dando cada vez más solidez a la alianza política constituida alrededor de Euskal Herria-Bildo y buscando nuevas complicidades con los referentes sindicales y sociales vascos. Estos son, en definitiva, los retos que se le plantean a SORTUN y a su militancia. Nuestra libertad nacional y una apuesta netamente de izquierda transformadora, y una apuesta partisana con los trabajadores y las clases más desfavorecidas. Los aquí presentes damos comienzo al proceso constituyente de SORTUN y nos conjuramos contra la receta neoliberal y quienes quieren seguir cubriendo de cadenas a este pueblo. Nos tendrán enfrente, lo prometemos. ¡Gracias!